Tom Brady regresa a la NFL, el Super Goat, para los que no sepan que es Goat, Greatest of All Time, significa el mayor o el mejor jugador de algún deporte en la historia de la humanidad. Hay muchas personas que dicen que Tom Brady es el Goat, yo también lo creo, no soy experto en fútbol americano, pero bueno, eso es debatible. El tema es que este cuate lleva más de un año retirado y muchos fans y mucha gente le ha pedido que vuelva y ahora resulta que en un programa, en un podcast, le preguntaron, oye, y si tú estás con un equipo de, como por ejemplo los Raiders o los Bucaneros, que él es parte dueño, él es accionista, mírate que estás arriba ahí como dueño y de repente se lesiona uno de los mariscales o el quarterback, ¿podrías si te piden que entraras al campo a jugar? Y el cuate, las palabras del cuate fueron, yo no me opondría, pero pues sí comentó que tendría que haber algún permiso especial o algo, porque podría haber un conflicto de intereses entre jugar en la cancha y ser dueño de uno o dos equipos. Y la verdad es que estaría interesante porque en el video también se muestra cómo este cuate hizo una comparación de cómo corría, ya saben, con tecnología, salía el chavo así corriendo como 100 metros de joven a los 22, 23 años, y cómo corrió ahorita, y pues está en súper buena forma. Entonces él dice que incluso es más veloz que cuando era chavo, entonces digo, obviamente está muy en duda eso, pero pues parece que el güey se conserva en buen fondo físico y podría bien entrar. Aparte, la verdad es que para la posición de quarterback son pocos los que realmente corren mucho, o sea, un quarterback puede ser como un tipo portero, son de esas posiciones que son muy longevas o que no necesitas tener la mejor condición de todos para poder jugarlas. Entonces, pues no se vería raro que de repente entrara por ahí en uno o dos partidos nada más para hacerse marketing o para disfrutar un poquito un último pase.